Integrantes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación, CETEJ, tomaron en Chilpancingo ambos carriles de la avenida Lázaro Cárdenas a la altura del Monumento a las Banderas. Exigen una mesa de negociación con la Secretaría de Educación Guerrero para que se reincorporen como profesores de la región de la Montaña Alta a 338 maestros bilingües. Así lo explicó Héctor Torres Solano, secretario general de esta organización, quien señaló que a lo largo de dos semanas han tomado la dirección de personal y la subsecretaría de finanzas sin lograr tener acuerdo alguno. Ahorita para la renovación son 84 más los desplazados que en el ciclo pasado eran 254 compañeros en los cuales los llamamos desplazados porque fueron ocupadas esas claves para darles a los normalistas y a ellos ya no fueron contratados. Entonces a esos llamamos nosotros desplazados porque ya no fueron renovados esos contratos para que puedan ellos seguir en la función. Finalmente también propuso que se impulse una mesa académica y no política para avanzar en los contenidos de los textos gratuitos. RTG Noticias, Felipe Zurita. RTG Noticias, Felipe Aziz, wetter. PARES, wetter. Tr wo었 patients, loioming. Gracias.